Ese diablo mentiroso, está ya derrotado Ese diablo mentiroso, está ya derrotado Se va para afuera Oye mi hermano, ¿sabes que llego? El explosivo sabor, unción del rey Ese diablo mentiroso, está ya derrotado Ese diablo mentiroso, está ya derrotado Él me vino con engaños, pero no le siguió Él me vino con engaños, pero no le siguió Jesucristo en el Calvario, allá lo derrotó Me tiró con una piedra, y de nada le valió Ese diablo está enojado, y de nada le valió Él me vino con engaños, y de nada le valió Él me dijo si me adoras, y de nada le valió Yo riquezas te daré, y de nada le valió Pero mi Cristo no venció, y de nada le valió Él me vino con calumnia, y de nada le valió Ese diablo mentiroso, está ya derrotado Ese diablo mentiroso, está ya derrotado Me vino con engaños, pero no le siguió Él me vino con engaños, pero no le siguió Jesucristo en el Calvario, allá lo derrotó Jesucristo en el Calvario, allá lo derrotó Me tiró con una piedra, y de nada le valió Ese diablo está enojado, y de nada le valió Él me vino con engaños, y de nada le valió Él me dijo si me adoras, y de nada le valió Yo riquezas te daré, y de nada le valió Pero mi Cristo no venció, y de nada le valió Él me vino con calumnia, y de nada le valió Ese diablo está enojado, y de nada le valió Él me vino con engaños, y de nada le valió Él me dijo si me adoras, y de nada le valió Muchas riquezas te daré, y de nada le valió Pero mi Cristo no venció Porque Jesucristo es Poderoso Música católica Por supuesto que sí Disfrútalo papá Oye, oye Pero qué sabor Es conocido el sabor No mi trompe Desde Yusha Poca costa Ay, pero qué tierra tan hermosa Va afuera Se va la tristeza Va afuera La depresión Va afuera Toda deuda Va afuera Toda enfermedad Porque por sus llagas Fuimos sanados Fuimos liberados Y sanados Y llegó el swing que tú querías Es conocido el sabor Diferente Y sabroso Gózalo primochito Bomba Pero pa' el diablo Esto está Poderoso Música 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 ¡Gracias!